¡Gracias! 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 ¡Denía, Padre! ¡Denía, María! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! Hay que patentar ese Slema A ver... Me han salido los señores padrinos socios, integrantes, amigos del barrio cuarenta y seis así se muestra Jauja en esta zona de la Peñada un clima templado vamos, guía Perú de esta Jauja, primera capital histórica del Perú ay, ay, ay bienvenida al público volvemos en instantes viva de Ciencias 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 ¡Gracias! 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 a llegar a la plaza principal de Fuerza mientras tanto vamos a tener un gran lugar y vamos a tener un poquito de materias esta bonita fría vamos a tener un gran lugar 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 Música 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 ¡Qué bonito!